Sanka, tú no tienes ningún problema con la tecnología, tienes teléfono celular, por ejemplo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos piensan que este paparatito es un símbolo del colonialismo. ¿Tú no crees eso? Eso es una respuesta para mí decepcionante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un hermano de Ayacucho que está profundizando la tecnología de vida. Es una tecnología alternativa a esta tecnología de muerte. Y existe eso, no es un mito, hay. O sea, ¿esta crees que es una tecnología de muerte? Claro, porque ¿de dónde sale todo eso? ¿Y por qué la utiliza si es una tecnología de muerte? Porque estamos en un proceso de descolonización, estamos en proceso, nos falta todavía. ¿Tú utilizas redes sociales, por ejemplo, Sanka? No uso mucho, la verdad. ¿Pero tienes redes sociales? Claro, pero no uso. Si no las usas, ¿para qué las tienes? Si no las usas, ¿para qué las tienes? Antes usaba, antes usaba, pero no seguía. Es que no hay tiempo a veces, te quita tiempo. Gracias.